Un, 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 un Guardito Ay, 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 arriba, arriba, arriba ¿Cómo tú te sientes? ¿Bien? Bien, mami ¿Qué opinas? Saludan mis amantes de celular Se están nebulizando, ¿verdad, mam? Hola mis amantes del hogar Ya estamos en la clínica Por aquí les dejo la continuación del video Que les subí anteriormente Señores, estamos en una calle principal Mientras que a Diosi le están nebulizando Ya le puse un clipcito ahí Para que ustedes vieran Les estoy mostrando el tráfico Como anda por aquí ¿Qué está haciendo compañía Diosi? Tu muñequito te está haciendo compañía El pelo era el medicamento Que se había acabado Se apagó Ok ¿Y cómo te sientes? Dile a mis amantes del hogar Te voy a limpiar la nariz ahora Mi nariz está muy frío Está frío Vamos a comprarle un juguito ¿De qué? Refreco, ¿no? ¿De qué es? De Durazno ¿De naranja o de Durazno? ¿Tú lo quieres, Dylan? De Durazno ¿Y tú, Diosi? ¿De naranja? Toma, Dylan Diosi quiere de naranja Naranja Y yo de ninguna Porque yo no puedo beber nada Con azúcar Mira qué bonito Mira qué bonito están esos zapatitos Para Dios Que le quedan chiquititos Mira qué bonito Están esos tenis Son 31 Eso te quedan grandes Espérate Hay muchas zapatillitas bonitas aquí Hola mis amantes del hogar Aproveché que estaba cerca del supermercado Y pasé a buscar algo que necesitaba Y estuve viendo que llegaron los uniformes Para que los niños entren al nuevo ciclo escolar en el Saglur Miren aquí están los pantalones de deporte A un precio muy económico Están a 330 pesos Algunos pantalones Dependiendo el tamaño Así que vengan al Saglur señores A buscar sus pantalones de deporte Para sus hijos Y también vi algunas camisetas azules Me imagino que esos son para los niños Que están en algún tipo de colegio Que usan esas camisetas azules Y por aquí Antes del hogar llegaron los útiles escolares Miren esta mochila Está bonita Eso está bonita Me gustaría esta Mira a Dylan para ti Mil pesos cuesta Esta cuesta mil pesos Pero esta está bonita Mira Con un carrito Mira a Dylan esta Tiene como un carrito ¿Qué es? Es una libretica Tú tienes guardia Tiene como un carrito Y ya está Tiene como un carrito Y ya está Tiene como un carrito no mami no está ahí entramos al supermercado miren aquí andamos entramos al y así andamos nosotros compré una cuanta cosa que necesitaba y así es que nos vamos buenas tardes por aquí ando yo con un juguito que estoy haciendo de mango con avena está riquísimo estaba empañado mi teléfono estaba limpiando y me mudé para acá estaba haciendo este juguito de mango con avena buenísimo y muy nutritivo sin nada de azúcar miren me la veo el cabello lo tengo envuelto por ahí que se me seque para después estarme dando la forma mañana tengo que llevarle a los chicos para hacerle análisis ay ayer estuve en la clínica le grabé un poquito y no seguí grabando más no seguí grabando más y le grabé un poquito allá en la clínica llevé a los niños como le dije que yo tenía cita que le iba a llevar pues lo llevé y nada señor le mandan a hacer un sinnúmero de estudios a la sanitaria mañana yo los voy a llevar lo iba a llevar hoy pero me sentí como tan cansada señores pero tan cansada que dije no y además que estaba lloviendo en la mañana porque eso es un análisis que hacérselo bien tempranito y dije la onda ya mañana voy y los llevo temprano me programo se me quedó la cosita del mango pegada a la boca les recomiendo que hagan este jugo está rico no tienen que echarle azúcar yo tengo casi dos meses que no consumo azúcar le eché una cucharadita pequeña de miel y me le di un sabor un poquito de miel con eso basta pero no estoy consumiendo nadita de azúcar ustedes saben por el tema de la del colesterol alto y de la prisión y así entonces estoy ahí comiendo saludable está rico 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 y miren el día atrás me descuide un poco con la cremita que me estaba poniendo para la mancha dejé de ponérmela miren como está me salieron aquí unas cuantas peñolitas de este lado también aquí en la frente por aquí o sea que me descuide no me la estaba poniendo pero ya dije no, espérate ya ni no te puedes descuidar no te puedes descuidar y ahí estoy yo con mi cremita de nuevo un gran par de dios te verán los resultados verán los resultados unos dos o tres días dios y pidió que le hicieran pastas señores aquí está la pasta de la señorita diosis y de tila voy a comer pasta mucho carbohidrato mucho carbohidrato señores ahí está la pasta con salami como a ellos les gustan así que mis amantes del hogar buen provecho ustedes van a comer algo esta hora complaciendo a los chicos con su pasta roja y salami así que a ellos les gustan así que buen provechito tal vez me probaré dos pastitas de esta dos así esto lo voy a probar y más nada no puedo comer carbohidratos no ustedes saben así que nada sin más preámbulo como decía mi profesor cubano así y está la comidita de los chicos nos vemos ahorita amantes del hogar esto estuvo quedando de la pasta que hice señores esta pasta me gustó muchísimo porque es una marca nueva que encontré en el supermercado ustedes saben que yo siempre ando probando las marcas nuevas para ver qué tal solamente compré un paquete y me arrepentí de haber solamente de haber solo escogido una no cogí más de una y espaguetis y cogí dos paquetes le voy a mostrar qué marca es porque ya la marquita o sea ya la fundita de esto yo lo estuve botando pero como todavía tengo la pasta que es los espaguetis que todavía no he usado los espaguetis entonces yo le voy a mostrar cómo es que se llama para cuando ustedes vayan al supermercado en el olé lo conseguí fue en el supermercado olé señores esta pasta es buenísima tú la hierves y no se pone como así como mercochosa sino que quedan enteras señores mira quedan enteritas no se desbaratan nada y me gustó muchísimo digo yo wow señores y como yo la vi nueva digo yo déjame probar esto nunca había visto esta marca señores siempre pruebo la marca nueva que salen en los supermercados y siempre me han salido muy buenas así que este estuvo quedando de lo que cocine para que mi esposo coma si quiere más tarde pero me gustó me gustó me gustó la textura como quedan y así no le voy a hacer como que yo duro mucho haciendo los jugos miren como está esto nublado lloviendo muchísimo mira donde Dylan puso la tapita del hamper Dylan me voy a llevar la tapa del hamper él la pone ahí para tocar pero en diluces porque hay una total oscuridad miren la muñeca de Dios ahí en el piso tirada ahí en el piso ella deja sus cosas tiradas esto es toberito voy a hervir un poquito al vapor y por allá tengo arrocito me lo creo de molondrones pastor después chau 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 i ��자 chau